Música Todos los días se labora, de lunes a domingo, los siete días. Estamos laburando y tratando de satisfacer el gusto del cliente. Tenemos rosquillas de varios tamaños. Tenemos la hoja de coco. Tenemos las alas rellenas, la empanada y toda esa variedad. Los precios de un córdoba, diez córdoba, cinco córdoba, de todo precio. Al gusto del cliente, al alcance del bolsillo del cliente. Viene hasta acá, a Somoto, viene la gente. Van preguntando y aquí vienen a dar, a la rosquillería, a los vírceles originales. 언니 Secretary. ¡Gracias a ver! Música ¡Gracias!